Hola a todos, soy Clara Careaga, entrenadora del Marisma Wellness Center. Vamos a trabajar hoy haciendo un circuito tan bien como estos días, un poquitín más evolucionado, vamos evolucionando de semana en semana. Y para esta semana lo que quiero que hagáis es que vayáis a nadar. Vayáis a la piscina, al mar ya es un poco frío, pero la piscina está bien. Tres días a la semana nadáis y otros dos días hacéis un ejercicio. Vale, empezamos el ejercicio, vamos a necesitar un ester, vamos a necesitar unas pesitas pequeñas como para hacer un kilo, vamos a necesitar otro juego de pesas como para trabajar el pectoral, como para trabajar el dorsal y una esterilla. Vale, pues vamos a empezar el ejercicio con un ejercicio de lóbulo. Vamos a subir y a bajar el ester. Subimos una rodilla al codo contrario, alternando piernas. Hasta bien. La mirada en punto fijo. Cinco, cinco, seis, siete. Llevo el codo en la rodilla contra ella. Dos más, así. Y vamos a hacerlo solo con una rodilla. Y llevo la pierna atrás, y llevo la pierna atrás. Diez veces. Tres, cuatro. Todo el pie está dentro del ester. Cinco, seis, siete, ocho. Vale. Y cambiamos de pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vale. Y diez. Seguimos. Como ejercicio de dorsal. En cuadro pedia. Sobre el ester. Todo bien alineado. La espalda muy recta. Subimos el codo. Pegadito al gordo. Codo flexionado. Tres. Cuatro. Cinco. Y ahora brazo alargado. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y cambiamos la pesa al otro lado. Y lo mismo. Vamos a subir y abajo con un codo flexionado. Pegadito al cuerpo al subir. Tres. Cuatro. Y cinco. Y lo dejo estirado y lo llevo atrás. Cuatro. Y una más. Vale. Y dejamos las pesas. Y sin pesas. Con la orguilla flexionada la llevamos al techo. Llevamos el talón al techo. Dos. No muevo la espalda. Tres. Que no se mueva la lumbar. Cuatro. Cinco. Y con la pierna estirada. Subo y bajo estirada hasta tocar el suelo. Dos. No la subo mucho. Tres. Pero la bajo hasta el suelo. Y cambiamos de pierna. Flexionada. La espalda está muy recta. Hasta cinco. Y con la pierna estirada. No la subo mucho. Muy bien. Y ahora apoyamos las manos en el ester. Las manos están de encima de los hombros. Las manos están debajo de los hombros. Que no se adelanten o se atrasen los hombros. Y vamos a quitar una mano. Desde manos puntas. Y pies separados. Llevamos la mano atrás. Dos. Diez veces. Tres. Que no se bade el tronco. Cuatro. Cinco. Seis. Sete. Ocho. Vale. Y cambio de mano. Desde manos puntas. La espalda está muy recta. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Sete. Ocho. Vale. Y diez. Y volvemos a repetir lo que acabamos de hacer. Subimos una rodilla al codo contrario. Alternando piernas. Hasta bien. La mirada en punto fijo. Cinco. Seis. Siete. Llevo el codo a la rodilla contraria. Dos más así. Y vamos a hacerlo solo con una rodilla. Y llevo la pierna atrás. Y llevo la pierna atrás. Diez veces. Tres. Tres. Cuatro. Todo el pie está dentro del estén. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vale. Y cambiamos de pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vale. Muy bien. Subimos un codo. Pegadito al cuerpo. Codo flexionado. Tres. Cuatro. Cinco. Y ahora brazo alargado. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y cambiamos la pesa al otro lado. Y lo mismo. Vamos a subir y abajo con el codo flexionado. Pegadito al cuerpo al subir. Tres. Cuatro. Y cinco. Y lo dejo estirado y lo llevo atrás. Cuatro. Y uno más. Vale. Y con la orguilla flexionada la llevamos al techo. Llevamos el talón al techo. Dos. No muevo la espalda. Tres. Que no se mueva la lumbar. Cuatro. Cinco. Y con la pierna estirada. Subo y bajo estirada hasta tocar el suelo. Dos. No la subo mucho. Tres. Pero la bajo hasta el suelo. Y cambiamos de pierna. Flexionada. La espalda está correcta. Hasta cinco. Y con la pierna estirada. No la subo mucho. Muy bien. Y ahora apoyamos las manos en el ester. Las manos están de encima de los hombros. Las manos están debajo de los hombros. Que no se adelanten o se atrasen los hombros. Y vamos a quitar una mano. Desde manos puntas. Y pies separados. Llevamos la mano atrás. Dos. Diez veces. Tres. Que no se bade el tronco. Cuatro. Cinco. Seis. Sete. Ocho. Vale. Y cambio de mano. Desde manos puntas. Dos. La espalda está muy recta. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Vale. Y diez. Seguimos con otro ejercicio de cardio. En vez de subir la rodilla vamos a llevar el calón atrás. A tocar el glúteo. Y una. Y una. Y además me voy a ir a llenar ligeramente hacia adelante. O más o menos. Eso. Cinco. La espalda está muy recta y me asomo. Seis. Y me asomo. Siete. Ocho. Codos adelante y atrás. Vale. Y ahora me quedo con una. Y me asomo. Y me asomo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio de lado. Y me asomo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vale. Vamos a cambiar ahora. Vamos a trabajar ahora el pectoral. Y nos tumbamos boca arriba en el estrés. Y abrimos y cerramos brazos cinco veces. Ah. Lo tengo mal recorrido con el estrés. Y ahora con los codos flexionados. Subo las cinco. Vale. Subimos. Cambiamos ahora la posición del estrés. Nos tumbamos boca arriba en la cocheca. Y colocamos los pies de encima del estrés. Dejamos las pesas grandes apoyadas en la cadera. Y subimos cinco veces. Los codos se quedan en el suelo. Me quedo con una pierna. Y subo y bajo. La punta del pie y se apoya. Y cambio de pierna. Y otras cinco veces. Y cambiamos. Nos tumbamos encima del estrés. Pongo la colchoneta para que se quede muy bien. Con la presa de atrás. Subimos. Cinco veces. Suelto el aire. Subir. Dejo los piemos estirados. Otras cinco. Y vamos a hacer ahora otro ejercicio cardiovascular. Vamos a hacer una zancada a un lado y al otro. Me voy a un lado. Y me voy al otro. Los brazos me acompañan. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No voy a quedar solo con una. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y comemos de lado. Tres diez. Tres. Cuatro. Seis. Seis. Ocho. Y diez. Vamos a hacer ahora un fondo para tríceps. Vamos a apoyar las manos en el step. Adelantando la cadena. Y fusionamos los codos. Los codos miran a la pared de atrás. Seis. Los ojos separadísimos de las orejas. Ocho. Dos más. Vale. Cambiamos. Hacemos talón y puntas. Talón. Punta. Dos. Tres. Apoyo el talón y arriba. Cuatro. Cinco. Seis. El átomo es muy fuerte. Tres. Seis. Ocho. Nueve. Y diez. Vale. Cambiamos. Esto lo tengo que hacer. Esto lo tengo que hacer. Vamos a hacer ahora un abdominal isométrico lateral. Pero vamos a dejar los pies de encima del step. Apoyamos el cuerpo. Apoyamos los pies de encima del step. Uno encima del otro. Y nos quedamos ahí. Y abrimos la pierna. Diez. Nueve. Diez. Ocho. Y siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y gármelo. Buenas tardes.